Bueno, mi nombre es Yesenia Heréndira Velasco Herrera y pues vengo desde la heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca y bueno, pues venimos a este gran, gran conmemorativo que... Saludos a Oaxaca, amo Oaxaca y más a Júlia. ¿A dónde? A Santa Cruz y Tundugia. Santa Cruz y Tundugia, pues déjase decirte que soy de Tlaxiaco, entonces... Ah, está súper cerca. Es correcto, muy bien. Sí, la verdad es que estoy súper agradecido a todos los mexicanos, en especial a la organización y pues por qué no también a ti que estás aquí dándonos la oportunidad para mandarles saludos cordiales a todos los que nos van a ver por este medio. Gracias chicos, un fuerte abrazo para todos. Así no voy, así... No, es que todos los demás tienen que ver lo que está sufriendo en este momento, así que... Amigos de las tres mixtecas, sean bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar de lleno con este video, con este vlog, no olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios, sus likes, compartir el video, pues el día de hoy me encuentro con la contingente México en la piel, Catrinas, México en la piel. Somos alrededor de dos mil veinte personas que se compone de este grupo, por ahí Anta, nuestra líder, Fernanda, y sus padres, quienes pues lo están apoyando para, digamos, ordenar el equipo. En un momento más vamos a pasar, digamos, a entrevistarla para, este... Bueno, a ver si es que se puede, porque ahorita sí la estoy viendo bien presionada, pero bueno, en este momento, pues, todos los participantes se están acomodando, tanto de... Tanto los integrantes del contingente México en la piel, como los demás. Amigos, me gustaría grabar a todos los participantes que se encuentran en esta avenida, la verdad es que es demasiado complicado, vean, vean esto amigos. Hermoso traje que trae el amigo, ¿de dónde vienes amigo? De Tlaxcala. De Tlaxcala. ¿Cómo te sientes de poder participar ahorita? No, sí, está orgulloso de preservar nuestras tradiciones. Ok, y aquí el amigo dice que está orgulloso de representar a Tlaxcala. No se escucha muy bien porque trae la máscara, ¿va? Pero vean, vean el traje amigos. De este lado se encuentra el contingente Catrinas México en la piel. Por aquí empieza, ahorita voy a hacer el recorrido para que vean más o menos qué tan grande es el grupo. Hola, hola. Vean amigos, ya vienen bien caracterizadas. Muy bien, muy bien. Como pueden ver, pues, traen diferentes trajes de todo México. Por aquí podemos ver a un amigo que viene con su zarape. ¿De dónde vienes amigo? De aquí, del distrito. Del distrito, muy bien. ¿Tu zarape de dónde es? Pues, ¿de dónde es? De Oaxaca. De Oaxaca. De Oaxaca. Muy bien, pues yo soy de Oaxaca, así que... Pero nomás que no reconozco el zarape. ¿De qué regiones? Tenemos ocho regiones, pero... Es la experta en vestuario. Ah, ¿ok? No, 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 tampoco me sé de qué... Sé que es de Oaxaca, pero no sé exactamente de qué... De qué parte. Ah, ok, está bien. Bueno, la verdad es que ahí, pues, cada, digamos, cada región alberga un montón de etnias, entonces... Pues, probablemente sea, digamos, de algunos de los pueblitos, ¿no? El chiste es que aquí traemos traje típico regional mexicano. Gracias. Muy bien, pues que disfruten mucho de este evento. Vamos a continuar, amigos. Miren. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Sí? Emocionado. ¿Nervioso o no? No. ¿No? Ya lo había hecho. Pregúntale. ¿De dónde vienes? Este, de Naucalpan. De Naucalpan, muy bien. ¿Y piensas poder caminar de aquí hasta el Zócalo o vas a salir antes? No, sí llego. ¿Sí llegas? Muy bien. ¿Cuántos años tienes? Ocho. ¿Ocho? Muy bien. ¿Tu nombre, perdón? ¿Eh? ¿Tu nombre? Este, Dylan Sebastián. Muy bien, Sebastián, pues muchísimas gracias. No, Dylan. Dylan Sebastián. Muy bien, pues muchísimas gracias, Dylan, que te diviertas mucho. Muy bien, pues vean, amigos. Aquí el niño dice que sí llega hasta el Zócalo. Aquí viene con mucha energía, con mucho entusiasmo. ¿Es usted la mamá de Dylan? Sí, yo soy su mamá. Muy bien, ¿cómo se siente de venir con su hijo? Muy bien, muy feliz. Dice que va a aguantar, vamos a ver. Yo digo que sí, porque pues ahorita pues ahí hay mucha energía positiva. Entonces yo creo que... Sí, ahí está su hermana. Ah, sí. Y le dice a su casa. Ah, ok, ok, muy bien. Pues aquí ya está la familia completa, amigos. A Puerto Escondido. Puerto Escondido, muy bien. Pues yo soy de la región muxteca de Oaxaca, así que somos paisanos. Somos paisanos, sí. Así es. Por eso viene de Sanalias y de Chocos. Ah, excelente. Sí, 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 muy bien. Hola, hola, hola. ¿De dónde vienes, amiga? Bueno, ya me dijeron por ahí, pero es mejor que tú nos los confirmes. Sí, de Naucalpan. De Naucalpan. Pero vienen representando a Puerto Escondido. Ah, Puerto Escondido, sí. Excelente. ¿Y cómo te sientes ahorita? Pues bien nerviosa, la primera vez que participamos. Ajá. ¿Ok? ¿Es la primera vez que participas? Sí, yo sí. Mi hermano ya es el tercer año. Sí. A ver, ¿cómo te sientes, amigo? Emocionado también. ¿Sí? Ah, pues se aprecia desde una perspectiva diferente, ¿no? ¿Sí? Sí. Desde una primera vista, obviamente se aprecia una buena diferente. Ah, muy bien. No quería venir y aquí el niño lo invitó, dice. Dylan lo invitó. Muy bien. Bien hecho, amigo. Adelante, adelante. Miren, amigos, por aquí estamos viendo que vienen de... Sí. Papaluapan. Con el famoso huipil de flor de piña, amigos. No, pues muchas gracias, amigos, que se diviertan mucho. Gracias. Aquí es un poquito complicado entrevistar a las personas porque igual como apenas se están acomodando, hay mucho movimiento de este lado, amigos. Este, me gustaría entrevistar ahorita al cuate que viene disfrazado del tiliche, que está de este lado. Amigo, ¿de dónde vienes? Del estado de México. Del estado de México. ¿Dónde conociste el traje del tiliche? Es de Oaxaca. Ajá, de Pucla Villa de Guerrero, Oaxaca. Pero, ¿cómo fue que llegaste a ver el traje? El traje. Yo lo vi y pues, bueno, se mandó a hacer. Pues me gustó y pues, aquí estamos. ¿Lo compraste? Se mandó a hacer. Ok. No, no lo compré, se mandó a hacer. ¿En cuánto te salió el traje completo? Ay, ese sí, no sé, porque me apoyó una, bueno, una amiga, pues. Ah, ok, ok. Muy bien. Pero, ¿ella te ayudó a hacerla o te ayudó a comprarlo? Ella, prácticamente, me ayudó a hacerlo y lo mandó a hacer. Ah, ya, ok, ok. Muy bien, amigos. Pues, este amigo viene muy bien caracterizado con el traje del tiliche. Es un traje completo, amigos. Si son de Pucla Villa de Guerrero, pues, dejen sus comentarios, dejen sus likes. Este, pues, somos de la región mixteca. Así que, a ver, nos sentimos orgullosos de ver nuestro traje en la Avenida Reforma, en la Megaprocesión de Catrinas 2023. Amigos, pues, aquí, este, sigo recorriendo. Sinceramente, hay mucha gente, muchas personas caracterizadas de Catrinas. Con ropa. Hola, hola. Por aquí estamos viendo a los niños que, pues, están divirtiendo en este momento. Más al rato, pues, se van a divertir más. Ya, cuando, digamos, empiece esto, empiece la gente a recorrer. Hola, hola. Vean, amigos. Por ahí escuchamos el primer huapanco, amigos. Bueno, más al rato vamos a escuchar diferentes tipos de músicas que van a poner. Pues, aquí ya empezó el ambiente, amigos. Vamos a escuchar diferentes tipos de músicas que van a poner en el rato. Vamos a escuchar diferentes tipos de músicas que van a poner en el rato. Vamos a escuchar diferentes tipos de músicas que van a poner en el rato. Vamos a escuchar diferentes tipos de músicas que van a poner en el rato. Vamos a escuchar diferentes tipos de músicas que van a poner en el rato. Vamos a escuchar diferentes tipos de músicas que van a poner en el rato. Bueno amigos como ya vieron Ahorita el enfoque que hice Pues ya hay bastante gente Aquí también ya va llegando Digamos los espectadores Pues poco a poco se va llenando aquí Sobre la avenida de la reforma Por aquí se siguen reacomodando Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas El contingente México en la piel Es uno de los más grandes en este momento Más de dos mil personas que se compone Este grupo, este contingente Amigos, amigos, amigos Aquí acabo de encontrar otro Tiliche de Pucla Villa de Guerrero, Oaxaca Amigos Y por aquí van pasando más Este... Amiga, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Lluvia Marisol La avenida de la silla ¿Lo mandaste a hacer? ¿Cómo estuvo el tema? Yo lo hice Este es una falda llamita Ok Con retraso de tela Ajá Y ya lo fui pegando Acá la tela Pues toda así que la falda Para que tenga unas mangas Para que sea más fácil Y tú lo convencionaste Amigos, pues acabo de perder a la líder del contingente Pero por aquí está su señor padre ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Estamos ahorita un poquito desorganizados Tratando de acomodar a la gente dentro del contingente Pero pues aquí estamos presentes Esperemos que sea pasadero Y ya no tardan en empezar Faltan escasos 20 minutos para dar arranque Excelente A la primera procesión de las catrines No, pues me da mucho gusto que ahorita Igual esté apoyando a su hija, ¿no Fer? Porque también la vio muy presionada, de verdad Pero pues esperemos que salga de lo mejor Y creo que somos un gran contingente Y pues vamos a dar lo mejor de... Dos mil, más de dos mil personas Sí, ¿no? Más de dos mil personas Desconozco que... Bueno, cuántas personas sean en las demás contingentes Pero pues al menos este somos bastante Es uno de los contingentes más grandes Y hoy estamos en espera de la banda de la escuela Que no han llegado Y hoy es la que va a abrir Como representante del contingente A ver si nos tardan en llegar ¡Ya llegué! Tarde, pero llegaron Tarde, pero llegaron Amigos, pues por ahí va una señora Con un huipil de la región mixteca Bueno, ya no le alcancé a entrevistar Porque va hablando por teléfono Pero bueno A ver si vuelven a pasar De verdad es que por aquí Encontramos Muchos trajes típicos de Oaxaca De casi todas las regiones del estado de Oaxaca También de otros estados Como de Tlaxcala, Puebla Y del norte del país también Amigos, pues por ahí ya estamos viendo A la mamá de Fer Que pues ahorita está ayudando a su hija A organizar, a ordenar Porque bueno Vienen llegando más grupos de este contingente Y ahorita pues acceder a este lugar Está bastante complicado Incluso moverse tantito Porque pues ya está muy lleno Amigos Amigos, vean el Bueno El refuerzo que trajeron De México en la piel Nos va Bueno, va a encabezar Un muñeco del Tiliche Amigos Y la banda por aquí Aquí podemos ver la banda Que ya llegaron Y ellos van a encabezar Este gran contingente Poco a poco van llegando Se van sumando aquí Este Creo que todavía faltan algunos grupos Por llegar Para que el contingente México en la piel Este completo Todavía no he visto Por ahí Por ahí, por ahí Estamos viendo a Fer Quién está coordinando Como la pueden ver Trae el teléfono en la mano Y pues está tratando De localizar a todas Las personas aquí Aquí, aquí 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 ¿Vas? ¿Vas? No, es que todos los demás tienen que ver lo que está sufriendo en este momento, así que se tiene que documentar todo. Un líder no lo disfruta tanto. Es correcto, es correcto. Te abandone, muy perdóname. No, no te preocupes, no te preocupes. No, pues es que estoy viendo cómo te estás moviendo y dije a ver si la agarro porque no, está demasiado complicado ahorita. Sí, de hecho. Pero bueno, no sé cómo van a ir contingente ahorita, ya llegaron todos los grupos, faltan más. Mira, ya llegaron todos, ya se están formando mis carros alegóricos, ya llegó la banda que va a abrir, ya por fin tengo acá a la pareja que va enfrente del contingente, que es la cara del contingente. Y ahí en fuera, ya todos los demás ya están semi acomodados. Excelente, pues esperemos que salga de lo mejor, estoy seguro que vamos a divertir todos. Yo sé que sí, yo sé que sí. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti porque, bueno, te agarré aquí y antes muy impresionada, de hecho. Sí, ¿verdad? Tú me sabes, está rica. Sí. Muchas, muchas gracias. De todas maneras, ya saliste. Mi amor, no te preocupes, ella es la segunda, tú eres la capilla. Un saludo. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten de estas? Muy bien, muy emocionados en este gran desfile, el segundo año que participamos nosotras. Esperemos que salga como la otra vez y mejor. Esperamos que la disfrute y que sea de los mejores de este año. Que viva México en la piel, ¿no? Que viva México en la piel, sí, señor. Muchas gracias a Maffo por invitarnos. Amigos, pues por aquí están los integrantes de La Banta. ¿Cómo se llama La Banta más bien? Grupo Huapanco. ¿Grupo Huapanco? ¿De dónde vienen? De Escapotzalco. ¿Qué tipo de música tocan? Bueno, supongo que Huapanco. Regional mexicano. Regional mexicano. Música mexicana de las diferentes regiones y estados de México. Principalmente de Oaxaca o de México. Muy bien, de Oaxaca. A ver, ¿qué tipo de música tocan? Podemos tocar algunos sonics que aprovechó Palena. También las canciones del Carnaval de Punta. Sí, ¿cuántos son los de Chinelos? ¿Ok? Excelente, pues el canal se llama Las Tres Mixtecas, así que ya se imaginarán de dónde soy. Y entonces, pues casi el 90% de los suscriptores son oaxaqueños. Así que creo que el día de hoy vamos a escuchar la canción Mixteca, ¿sí o no? ¿O no se la saben? ¿Me fallaron? No, ya me fallaron. Ahorita no. Ahorita no nos tenemos de repartir. A ver, ¿cuál? 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 De Oaxaca, de la Mixteca. A ver, tal vez Zones y Jarabes de Clajiaco. Este, no sé. Jarabe Mixteco, ¿no? No la vamos. Bueno, ni modos. Pero seguramente van a echarle, ¿cómo se llama? El Carnaval de Pucla, ¿no? Sí, el Carnaval de Pucla. Excelente. O sea, el listísimo para que bailen los asistentes. Muy bien. No, pues muchísimas gracias por sus comentarios. Y espero que se divierta mucho en este desfile, ¿vale? Muchas gracias. Amigo, ¿de qué vienes disfrazado? Vengo de un traje típico, original de Jalisco, que fueron los primeros vestuarios que ejercieron en la cultura antes de la Guerra Cristera. Específicamente San Miguel el Alto, Jalisco, orgullosamente. Muy bien, ¿tú vienes de Jalisco o eres de la ciudad de México? Soy de Jalisco, pero vivo aquí en la ciudad, aquí mismo, radico. Muy bien, pues ¿qué podemos decir, no? ¿A qué nos concentramos? Yo soy de Oaxaca y también radico aquí. Ah, que saludos a Oaxaca. Amo Oaxaca y más a Pucla. ¿A dónde? A Santa Cruz y Tundugia. ¿Santa Cruz y Tundugia? Pues déjate decirte que soy de Clajiaco, entonces... Ah, está súper cerca. Sí, es correcto. Muy bien, pues muchísimas gracias, que te diviertas. ¿Algo que quieras decir? Sí, sigan a la página, Cris Delgarillo de Arcos y también a EMI, Emperadores y Emperatrices México. Emperadores y Emperatrices México. Excelente. Pues ya saben, amigos, ahí siguen las redes sociales de Emperadores y Emperatrices México. ¿Algo más que quieras decir? Pues muchas gracias y la verdad es que estoy súper agradecido a todos los mexicanos y en especial a la organización. Y pues, ¿por qué no? También a ti que estás aquí dándonos la oportunidad para mandarles saludos cordiales a todos los que nos van a ver por este medio. Gracias, chicos. Un fuerte abrazo para todos. Y pues muchas gracias también a Fer, ¿no? Que nos unió y pues aquí estamos. Gracias. Amigos, pues ya para cerrar esta primera parte de entrevistas, aquí donde se están acomodando todos los participantes, pues me acabo de aquí de encontrar una paisana con un huipil de la región mixteca. Así es. ¿Cómo se llama y de dónde viene para empezar? Bueno, mi nombre es Yesenia Heréndira Velasco Herrera y pues vengo desde la heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Y bueno, pues venimos a este gran conmemorativo que hacen en este desfile con las festividades de lo que es Día de Muertos. Y bueno, pues vengo acompañada de lo que es la compañía folclórica del profesor Necandro Hernández. Y bueno, pues aquí saludándoles desde el Ángel de la Independencia. Directamente desde Tlaxiaco, Oaxaca, ¿no? Así es, efectivamente. Y saludamos a todos nuestros paisanos oaxaqueños, oaxaqueñas. Y estamos aquí para poder mostrar lo que es nuestra tradición y nuestra costumbre. Muy bien, ¿qué trajeron de Tlaxiaco en este día? Mira, traemos desde lo que es la queza, que comúnmente le damos en la queza, que es cenita, pan, café, de alguna fruta de temporada. Y pues hoy vienen, obviamente venimos acompañados también, quiero decirlo, de lo que es la banda de música de nuestro municipio hermano de San Cristóbal a Montefi. Excelente. ¿Ustedes son de mero plagiaco o de alguno de los pueblitos de alrededor? Somos exactamente de lo que es la cabecera municipal. Sabemos que nuestro municipio es, en ese sentido, es un distrito. Y pues ahí convierten muchas culturas, muchos municipios, pero en sí venimos de lo que es el casco de la ciudad y algunas otras comunidades que están dentro de esta compañía folclórica. Y bueno, pues aquí estamos, desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias, pues que tengan mucho éxito en este día. Muchísimas gracias. Amigos, amigos, ya haciendo las últimas entrevistas, por aquí me acabo de encontrar con unos paisanos, cara, y que vienen directamente desde Tlaxiaco, Oaxaca. Oaxaca, son la compañía de danza folclórica, ¿cómo se llama? La compañía de danza folclórica Tlaxiaco. De Tlaxiaco, nada más. Ah, ok, ok, perfecto. Y vienen acompañados con la banda de... La banda filarmónica de San Cristóbal a Montefi. Excelente. De Tlaxiaco. Muy bien. ¿Cómo se sienten de poder participar en este evento, en la capital de nuestro país? Muy entusiasmados, muy emocionados. La verdad es la primera vez que participamos en un evento de esta magnitud. Pues la emoción es bastante, muy, muy agradable. Muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo fue el viaje? ¿Vinieron o no? Llegaron ahí. Muy alegres, muy motivados de querer estar acá. El día de ayer estuvimos en Hidalgo, en Tlaxiaco, Hidalgo, presentando la Galaguerza junto con los jóvenes de la filarmónica de San Cristóbal a Montefi. Hoy estamos acá, como todos ustedes, y muy contentos, ya ansiosos de poder iniciar con esta mega galeta. No, pues muchísimas gracias, y gracias por estar aquí, porque después de todo representan a toda la región mixteca, ¿no? Y nos sentimos orgullosos de ver a nuestra gente en este gran evento. Claro que sí, estamos muy, muy, muy contentos, y ya con muchas ganas de poder participar en el contingente, México en la piel, en el que vamos a participar. Muy bien, ¿algo que quiera decir a toda nuestra gente de Tlaxiaco, de toda la región mixteca? Pues un saludo, un saludo muy, muy, muy sincero, y desde acá, desde la Ciudad de México, en esta tarde, noche ya, a punto de iniciar, les mandamos un fuerte abrazo, y esperamos que puedan seguirlo en las redes sociales, para que, pues disfruten, disfruten de este increíble contingente de personas, increíble. Sí, es tan solo México en la piel, somos como más de dos mil, y en todo, digamos, en todo el evento, todo el desfile, sí somos más de treinta mil, algo así. Exactamente. Muy bien, pues, en este momento ya se están, digamos, ordenando a la gente, para que, para que vayan saliendo, ¿no?, para que tengan un orden, no haya temas. Claro que sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, que tengan, que tengan mucho éxito. Gracias. Que se diviertan, más que nada. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Chicos, 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 ¿cómo están? Este, ¿cómo se sienten de poder participar en este evento? Pues, ¿a qué no te puede uno demostrar la felicidad? Porque es enorme, no sé si, pues, lo único que queda es disfrutar, carnal. Disfrutarlo, es correcto. Este, ¿algo que quieras decir a toda la gente de Claquiaco, amigo? No, pues, este, que deben de vivir esta experiencia, porque, pues, no es lo mismo contarlo que vivirlo. Excelente. Muy bien, pues, ahí están los comentarios del amigo. Yo creo que voy a cortar aquí, porque estamos a punto de empezar. Por aquí están los demás integrantes que vienen desde Claquiaco, Huacaca, amigos. Están contentos, emocionados con toda la energía. Ya la escucharon, amigos. Suscríbanse al canal, comparten el video, dejen sus likes, y nos vemos en el siguiente video, que va a ser la continuación, o la segunda parte de esta actividad y de este evento. Cuídense mucho.